Gracias Carolina, amables televidentes. Hoy debo continuar tocando aspectos del proceso que en el país inició el Ministerio Público el pasado domingo. Y que debemos poner en contexto a la población a raíz de una respuesta que diera el abogado Carlos Alcedo, una estrella del derecho penal. De que el presidente Danilo Medina desconociera que su hermanito o hermano fuera suplidor del Estado. ¿Usted puede creer eso? Eso sería para mí el chiste del año. Y que en realidad no aleja en nada, porque nadie tuvo en su momento la interesa de ser prudente. Y mucho menos el hermano que no pensó en qué encrucijada metería a su hermano, el presidente. Teniendo alrededor de 10 empresas relacionadas, todas relacionadas, una salud, una al área del asfalto, otra al área de suplirle uniforme, otro. En fin, el hombre se convirtió en un suplidor audaz. Yo diría que deben darle el premio del emprendedor del año, o de los cuatro o de los ocho años. Porque son empresas muy prósperas. Y ese es el contraste que hay en una República Dominicana, donde todos tenemos una intención de salir a camino. Y de tener un negocio online, un negocio, y no se le da la oportunidad. Ahí es que gravita el grave problema. Pero hay aspectos de este proceso, aparte del chiste del año, que sería el tomar como punto de partida de que el presidente Medina desconocía que su hermano era suplidor del Estado. Ahora, de lo que yo estoy claro es que el Estado Dominicano, en manos de Danilo Medina, se convirtió en un todo la planificación del grupo o la cúpula que domina el PLD hoy y que era el que dominaba el gobierno, el PLD y el país. Esa cúpula derribó la parte institucional y el Consejo Nacional de la Magistratura designó a Henry Molina como presidente de la Suprema Corte de Justicia. Yo quiero que me coloquen una, creo que envié un video, pero la imagen, en principio, de estas personas. Por favor. ¿Dónde te luchamos? ¿En qué basamos esto? Míralo. Bueno, no, esa la quiero, es donde está Daniel, es ok. Señores, esta foto es emblemática para poderme referir a lo que ayer Vinicio Castillo promovía diciendo, Lo más concejable para presidente de la Suprema Corte de Justicia es inhibirse en todo lo que tenga que ver con el expediente de corrupción que involucra a Danilo Medina, a sus familiares, y es compañero del PLD Línea, o de Danilo Línea, o algo así. Los acusados de corrupción deben saber desde ahora que no contarán con él para su protección judicial. Miren lo que sucede, y yo soy de los que creen que un hombre no lo marca la ideología en sí mismo o la participación partidaria que tenga para ocupar puestos de esta magnitud. Pero a diferencia de Milton Rey Guevara, del hoy presidente de la Junta Central Electoral, que han sido hombres, que han tenido en su poder la de decidir la vida jurídica en un momento determinado, y nadie puede decir que no se les reconozca la independencia a esos principios o a esa vida política partidaria que tuvo Milton Rey Guevara, y no me canso de ponerlo de ejemplo para justificar que sí es posible, sí es posible ser un individuo normal, un profesional normal, y que se involucra en la vida política, y que en un momento le corresponda asumir una posición de importancia, como es el caso de la Suprema Corte de Justicia, siendo abogado y teniendo el background, este, Henry Molina, nunca ha ejercido el derecho. A lo más que llegó fue a ser director de la Escuela de la Judicatura, y como instructor posiblemente tenga la capacidad y la preparación. Pero no en el ejercicio, y lo ha demostrado, precisamente en mantener la justicia cerrada, que a pesar de que nosotros hemos visto decisiones jurisdiccionales mandando aperturarla, ellos han dicho que está aperturada, pero tú vas y no puede accesar a una secretaría de un tribunal X, sino que tiene que hacerlo por la vía que ellos han querido. Es infructuoso, no hay forma de comunicarse a la Suprema. Ahora, se lo digo yo, que hoy voy a tener que salir a la Suprema para poder depositar, para poder recoger un auto. Y recibí otro auto, que deposité el memorial de casación el 12. ¿Y usted sabe qué dice el auto? De Henry Molina, que se emitió el 12, y lo recibimos el lunes. Es decir, que le está corriendo ese plazo a nuestro interés. Suerte que hemos hecho reserva de una casación complementaria. La clase jurídica está mal pasándola, pero no es la clase jurídica, no es el abogado, porque el dueño del proceso es el cliente. El abogado se activa como intermediación ante la justicia, porque hay una persona que clama justicia, pero no tiene acceso. Pues entonces, en lo que nos ocupa, y lo que está gravitando en el país, Henry Molina bien hace en inhibirse de cualquier proceso que tenga que ver con estos casos de corrupción. Porque a él, como militante, yo tengo otro, un video que me mandé. Vamos a ver el video para yo concluir con Henry Molina, y cómo se descalifica, a diferencia de los demás que he mencionado, como es Milton Rey Guevara y el propio presidente de la Junta Central Electoral hoy. Vamos a escuchar un breve. La campaña de la provincia de San Cristóbal reconoce a Luis Henry Molina por su destacada y admirable labor como enlace entre el Comité Político y el Comité Provincial. De nuestro senador Tommy Galán, voy a ser muy breve. El trabajo en San Cristóbal fue muy fácil. Fue muy fácil porque teníamos un Comité Provincial de campaña muy bien estructurado, con un plan de trabajo que se cumplió plenamente. Fue muy fácil por los candidatos que teníamos en toda la provincia, tanto el senador Tommy Galán como Nelson Guillén en el municipio Cabecera. La diferencia del académico, del profesional del derecho y de las cosas. Este es un político a carta cabal, cosa que yo no critico en esa parte. Ahora, para ocupar la Suprema y para evacuar allí todo lo que él, como intelectual, si se quiere, piensa que debe ser la justicia dominicana. Varios abogados, mucho más duchos, me han dicho que la posición de él parecía que era secuestrar la justicia, cuestión de que a la fecha fuera virtual y no tuvieran pasando o mal pasando, físicamente o presencialmente, como hoy se está viendo. Entonces, hoy tenemos una llamada, le vamos a permitir. Buenos días. Buenos días, Francis. Sí. Y demás equipo. Oye, pero esa situación que tú estás planteando, Francis, hay que añadirle también. Aquí, por ejemplo, en el Tribunal de Tierra, en el registro de títulos. Oye, pero es un desastre. La casa de mi hermana tiene un año, un año, un año tiene. Y todavía el título no ha salido. Oye. No, y deben ir, deben procurar que el abogado o el agrimenso que le está haciendo el trabajo procure ir a escuchar por qué no le sale ese título. Porque muchas veces es que este registrador que trajeron aquí por encima de la regla, de la ley, porque sustituyeron a Leida, quien era que le correspondía, que ha hecho un trabajo perfecto en el registro de títulos. Y él tiene muchísimas nuevas medidas, incluyendo que no respeta la solemnidad de un acto notarial y donde un notario para él no tiene valor, parece. Entonces, eso deben ustedes saber para que no se retrase, sepan qué cosa él le está pidiendo por la cual lo tiene parado, porque ya debió de salir. Entonces, señores. Ustedes comprenden que un presidente que tiene una vida tan activa, previamente a ser presidente de la Suprema, tener una vida tan activa de esa naturaleza, es pecaminoso y era lo que ellos planificaron en principio, iban a tener si continuaban en el poder. Pues no, llegó el día. Llegó el día y debe de dársele continuidad. Bueno, esto llega a razón de que nosotros estamos hablando de estos temas y de lo que debe de ser planificado y que debe de abstenerse el presidente. Qué pena que hoy muriera César Prieto. Él era el ex funcionario del PLD, trabajó en la superintendencia, Francis, también en el plan social. Vamos a ver, tengo la información por acá. Aparentemente sufría problemas de depresión. Él es ex director del plan social en los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana y se informa, bueno, que aparentemente él sería uno de los apresados y sometido a la justicia por los supuestos actos de corrupción administrativa. Qué pena lamentable, se suicida hace minutos, hace minutos sale la información de que muere este señor alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana. Al momento es la superintendencia de electricidad. Más adelante tendremos más información más acabada, información más acabada y más certera. Pero al momento esto es lo que tenemos, muy lamentable. Qué pena que esto sucede en estas circunstancias. Puede traer muchísimas conjeturas, pero de hecho era conocido en el país como ingeniero eléctrico y también como superintendente. Miren, a todo esto, para darle y poner en contexto, creo que es prudente que Henry, el presidente de la Suprema, en todo lo que tenga que ver con estos casos, deberá inhibirse. Y por último, señores, tengo una foto que yo quisiera que alguien me explicara que busca precisamente Iván Álvarez, el ministro de Relaciones Exteriores que ustedes recuerdan hizo un programa exclusivo, es decir, hizo un tema exclusivo para él reconociendo que era una persona de comportamiento íntegro y de comportamiento incuestionable. pero su inclinación o su forma o lo que ha expresado en el tema haitiano era el menos indicado para tener una posición de ministro de Relaciones Exteriores. Ahora se despacha que hoy, día primero, de diciembre, a las 12 del día, por favor, pónganme para concluir. Firma protocolo entre la República Dominicana y República de Haití. ¿Qué más protocolo? Que no sea el descumplimiento de la República Dominicana en protección de frontera, en corregir el gasto que se tiene de salud en parturientas y en un infructuoso sistema de regulación que lo que hizo fue gastar el dinero y poner en condiciones de que nos reclamen ellos a nosotros de nacionalidad que nunca han tenido. Individuos que ni hablan el español solamente porque le aperturaron la frontera para un plan dirigido a esas ONG y a esos organismos que quieren fusionar al país. Yo quisiera que alguien me explique qué pretende Álvarez, el ministro de Relaciones Exteriores, de que haciendo acuerdo de protocolo con un país donde no hay autoridades y se vencieron hace dos años y donde no existe con quién hablar en ese país. Arreglemos nuestra casa aquí y protejamos nuestra casa. Solidaridad es lo único que se le puede dar a Haití.